¡Bienvenidos, señoras y señores, niños y niñas, a uno un programa, un programa espectacular! ¡Bigote arranca! Y los presentamos sin más preámbulos, los dos más grandes de la televisión, los que divierten a la familia boliviana, con ustedes, Oriana Fiorella y Carlos Marquina. Pero el equipo no está completo, arrancamos con ellos, sumándose está Gabriela Segarra y Sebastián. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenas noches, Bolivia! ¡Eh! ¿Qué le pasa? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida, Gabriela! ¡Bienvenida, Sebas! ¿Todo bien? Pero aún hay más con ustedes, galanes, hermosos, la reina, el rey, dicen algunos, con ustedes, ¡Marco Antelo y Eliana González! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenida, chicas! ¡Bienvenida! ¡Eso! ¡Antelo, pero qué son esas fachas! ¡Epa, epa! ¡Mostrando piernas! ¿Cuál es el personaje de la tele? ¡Ay, ¿por qué siempre atrás así? ¿Por qué siempre atrás así? Porque vos no tienes que mostrar lo que más le sobresale. ¡Pero aún no podemos empezar! ¡Atentos los seis! ¡La pregunta de rigor! ¡Bigotones y bigotonas! ¡Están listos! ¡Sí! ¡Estamos listos! ¡Vamos! ¡Comienza un nuevo programa! ¡Sian todos ustedes bienvenidos al programa más bigote de la televisión! ¡Ya está preparado el señor Antelo Godínez! ¡Está listo para ofrecerle la mejor dimensión! ¡El mejor entre... ¡Con cariño! ¡Con cariño! Oye, ayer me tiraste un pasazo que nunca lo olvidaré. Pero fue con cariño, tus reflejos son muy malos. Vos sabés que yo te quiero, pero qué reflejo mal. Te cuento que ya tiene casi 2.000 compartidos. Tiene más de 60.000 reproducciones. Se hizo viral y todo el mundo me está molestando con eso. De nada. Que soy un filitriqui. De nada. Soy un filitriqui que no pude contener un pub. Pero era un pub de 5 metros. Era cuestión de que bajas. ¡Mire de pucherito! ¡Ay, mira! ¡Cara de puchero! ¡Puchero! ¡Ay, me dolió! Bueno, vamos a arrancar el programa. Pero como todos los días, como siempre, Ori. Si no, no hay programa. Si no, no nos va a ir bien. A los lugares. A sus lugares, vamos. A sus lugares, chicos. Pero no dijimos picote. Oye, ¿hay musiquita? Ahorita vamos a saludar. Hacé todo junto. Buenas. Todo chifado. Oye. Oye, 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 oye. Pero no dijimos picote. Ahorita vamos a decir picote. ¡Qué actitud! Y con mucha fuerza. Este, ahí ya está. Bueno, vamos, comencemos. Ya, listo, ya. Este es chifado, Marquina. No, es que estoy de sueño. Se te lengua la suena. Ahorita, pero le voy a encajar un ganoderma lúcido, un para estar lúcido toda la tarde. Oye, esta publicidad gratis. Marquina, yo sé por qué. Yo sé por qué estás así, Marquina. ¿Por qué, señor Pavarotti? Hoy es una fecha especial. Un cuatro y un seis. Tres. Un cuatro y un seis. ¿Qué tiene que ver un cuatro y un seis en todo esto? Hoy es una fecha especial para Marquina. Cuatro años y seis meses. Ah, después vamos a estar explicando más adelante de qué se entran de ese cuatro y ese seis. Sí, ya medio año. Ya va a ser casi un año. Después lo cuento. Bueno. Ahí va. Y saludamos a todo el país. ¡La paz! Son uno, potos, chicos, chavamos, chuguesa, canterija, santacruz, maripando, la ciudad del alto, el torno, chustillos, Warner, Rona, Navaque, Villa, Montes, Salardo, Juni, Jardín de las Delicias, Rona, Navaque y Tarabuco. Y ahora saludamos al resto del mundo bigotón. Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, América. Y que también se lo vamos a nuestra amada. ¡Ponny Lovie! ¡Ponny Lovie! ¡Ponny Lovie! ¡Alto, alto a la música, alto a la música, alto a la música! Esta canción siempre nos la pon últimamente. ¿Será que pueden poner la canción desde que la vi de Ponny Lovie? ¡Ay, tú y tu Ponny Lovie ya me tienen harto! ¡Yo me voy de aquí! ¡Tran emocionados que están! ¡Oye, pero Bonny Lovie está bonito! ¡Arquina, no podemos hacer nada! ¡Ya hay que apoyar, orgullo nacional! ¡Es boliviano! ¡Boliviano! ¡Traigan mi peluca! ¡Traigan la peluca! ¡Vamos a Bonny Loviear! ¡Sí, baja la música! ¡Ya, retomamos desde Bolivia! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y también saludamos a nuestra amada! ¡Bonny Lovie! ¡Eso! ¡Eso cómo sería! ¡Nada más! ¡Listo! ¡Ya pues aumenten la música! ¡Tenemos de los seis! ¡Que no me resisto! ¡A lo mejor no estaba listo! ¡Y desde que la hice! ¡Fue mi corazón! ¡No pude aguantar la tentación! ¡Es que a mí me gusta demasiado! ¡Eso es una mujer de esas que no se puede estar nunca despegando! ¡Y cuando mi cama está vacía! ¡Le escribo poesías todos los días! ¡Es una dulce melodía! ¡Y me pongo el live! ¡Que subo la música de la vida! ¡Y me pongo el live! ¡Y nos fuimos pa' la playa con la tina! ¡Y me pongo el live! ¡Y me pongo el live! ¡Y me pongo el live! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! amiguito, Bonnie Lobby. Esta canción, este baile, va dedicado para sí, Bonnie Lobby, que los ha sido muy bien. ¡Ahí está, llegó Bonnie Lobby! El día que hizo la actuación la compartió, ¿viste? La compartió, le mandamos un peso en dos en un saludo. San Juan, Puerto Rico. Así que pongamos un poco más de música, chicas, ¿verdad? Vamos, Bonnie Lobby, Bonnie Lobby. El día lunes vamos a estar comunicándonos con Bonnie Lobby. ¿En serio? Para que nos mande un videíto por el programa, por la nueva temporada. Así que sí o sí, ¿no? Oriana, te cuento que no va a ser el día lunes. Va a ser hoy, porque Bonnie Lobby está aquí. ¡No! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Bonnie, Bonnie Lobby! ¡Bonnie Lobby! ¡Vamos! ¡Buenas tardes, Bolivia! ¡Buenas tardes! ¡Bonnie Lobby! ¡Bonnie Lobby, unas cositas de hacer... Por favor, esta canción con mucho cariño, con mucho sentimiento para Bolivia. ¡Acapella! ¡Acapella, por favor! ¡Enamorado de ti! ¡No te dejo de pensar! ¡Ni un segundo meditar! ¡Enamorado, ilusionado! ¡Enamorando! ¡Bravo! ¡Oiga! ¡Bonnie Lobby! ¡Bonnie Lobby! ¡Quiero decirle algo! ¡De verdad! ¡Tiene millones de fanáticas en toda Bolivia! ¡Y yo me considero una bonita! Porque le dice a las fanáticas, le dice bonita. ¡Bonnie Lobby! ¡Bonnie Lobby! ¡Ah! ¡Un saludo! ¡Un saludo a todas mis bonitas de Bolivia! ¡Un segundo! ¿Es boliviano, Bonnie Lobby? ¡Parece peruano! ¡No! ¡Tiene un tintercito peruano! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Él es boliviano, pero vive en Puerto Rico! ¡Vive en Puerto Rico! ¡Ya! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¡Cuántos años! ¡Este bichita, fe! ¡Cuántos años de Puerto Rico, por favor! ¡Música, maestro! ¡Arriba la música para Bonnie Lobby! ¡Arriba la música! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! Faltaron las... ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Hasta que pongan la música! ¡Ya me dormí! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso es todo! ¡Uy! ¡Listo! ¡Te puedo, Bonnie Lobby! ¡Chau, Bonnie Lobby! ¡Han hasta la próxima! ¡Sí, sí! ¡Oye, pía! ¡Póngale el tema! ¡El tema, el tema! ¡El tema, el tema! ¡Vos! ¡Los! ¡Toda la voz! ¡Oye, Bonnie Lobby, ¿puedes quejarte, por favor, con Limbert? ¡Señor Limbert! ¡No nos pone retorno! ¡A qué ojo! ¡Ya, pues, Limbert! Todo el tiempo es lo mismo, Limbert. Te lo dice tu amigo Bonnie Lobby. ¡Con sentimiento para ti! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Cuidado, Quedado, Quedado, Quedado! ¡Ahí está! Enamorado y llorado Enamorado de ti Yo te quiero para mí Un martín de un pipí Enamorado Y es que te vienen con quien yo quiero seguir los dos Y yo con tu vida aquí Estaremos por ahí amándonos para siempre ser felina Déjame verte, dale, modelame a mí Enamorame de ti Yo así, yo así, yo lo tengo Así que estaré Siempre para mí, ilusionado Enamorado de ti No me dejo de pensar Enamorado, ilusionado Enamorado de ti Yo te quiero para mí Uno así quiera vivir Enamorado ¡Oye! ¡Mony, Mony, Mony! ¿Será que pueden poner un saludo? ¡A su gran fanática! ¿A su más fanática? Noemi Morruco Bueno, noemi Morruco Carreño Mi fanática La presidenta del Club Fans Es representante del Club de Fans aquí en Bolivia Muchas gracias, muchas gracias por el ampuño Gracias por el ampuño Igual, una de sus grandes fanáticas está aquí en piso Y se llama Melisa Suárez Vamos a dar la bienvenida a Melisa Melisa Melisa, por favor Melisa, gracias por el apoyo Y Bonilobi Que Bonilobi Que Bonilobi Que se trascienda Te amo Te amo Fanático Estoy enamorado Con Bonilobi Para Bolivia y el mundo Yo me despido Chao Chao Bonilobi Se va, se va, se va Bonilobi Y ahora vamos a hablarte de las cosas que vamos a tener en el programa ¿No es cierto? ¡Elo, Marco! Sí, además de este Marco Además de este lujo que acabamos de tener con Bonilobi Hoy se vienen muchas sorpresas para todo el mundo bigotón Porque nos vamos a poner a prueba una vez más Y por si fuera poco Las bigotonas hoy cumplen la penitencia Exactamente Porque ayer fue versus y perdieron Y hoy van a tener que pagar Y por si fuera poco No tienen idea de lo que les espera ¿Y por qué no nos dicen? Marquina, ¿podemos decirle? Yo creo que sería buena idea Llegó la hora, queridos bigotones Porque el público, el público lo pide El público lo exige No, 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 todavía Marquina Todavía, todavía Hagamos las, eh, sufrir un poco más Porque el sufrimiento de ellas es la diversión de ustedes Me gusta mucho Por lo tanto vamos a esperar un poco Pero para que ustedes vean de qué estamos hablando Ayer vivimos un miércoles de versus de infarto La verdad que estuvo muy reñida la cosa Y al final terminaron ganando los bigotones Por poco, por muy poco Pero ¡Hoy! ¡Hoy! Las bigotonas cumplirán su penitencia Vamos a ver un resumen del miércoles de versus Aquí, el bigote, adelante ¡Mierda! ¡Pray, dale, play, dale! ¡Pray, dale, play! ¡Perdón! ¡Perdón, señores! Tenemos un pequeño Un pequeño accidente Un problema técnico ¡¿Qué? ¡Pedá! Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mi porque tienes que bailar este pasito Tum, tum, pasito, tum, tum, pasito, tum, tum, pasito, tum, tum, pasito, tum, tum Tic, 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 es el sonido de mi corazón Tic, 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 cuando la veo pasar Tic, 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 es el sonido de mi corazón Tic, 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 en la esquina de mi casa vive la chica más linda que yo nunca me pude imaginar Sus ojitos me enloquecen, su boquita me parece que algún día me van a matar Tic, 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 es el sonido de mi corazón Tic, 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 cuando la veo pasar Queremos ganar porque hicimos muy bien el pasito, tum, tum, pasito, tum, pasito, tum, pasito, tum, tum, yes, llorando, llorando, canta ¡Vamos, Karoline! ¡Reacciona, reacciona! ¿Y dónde está mi vampiro? ¡Karoline! ¡Tendré que suicidarte la sangre! ¡No puedo! ¡No puedo respirar! ¡Está sola ya! ¡¿Puedes, Rob?! ¡No te vayas! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Sube aquí! ¡No me dejes! ¡Súbe, Rob! ¡Sálvate tú! ¡Súbe! 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 ¡No me dejes ya! ¡No te dejaré, Rob! ¡Todo va a estar bien, Rob! ¡Aguanta, Rob! ¡No me dejes! ¡Te daré calor! ¡Te daré mucho calor! ¡Aplausos! ¡Gol! 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 ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Quieto! ¡Tres! ¡Ah! ¡Eliminado! ¡Dos! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Y quedó eliminado! ¡Con 12.181 likes! ¡Es el equipo de... ¡Los bigotones! ¡Por lo tanto, son los ganadores del Versus de hoy! ¡Ganamos, ganamos viejo, ganamos! ¡Lo hicimos, lo hicimos! La gente ya no estaba confiando en nosotros. En el primer miércoles de Versus nos dieron nuestra tunda a las bigotonas, pero ayer demostramos que nosotros sí tenemos fortaleza y que somos... ¡Solidaridad, por favor! ¡Su manito! ¡De las tres, su manito, hacia el sol! Quiero decirles, bigotonas, que hoy ustedes tres... ¡No tendrán solidaridad! ¡Así es! Por lo tanto, yo creo que llegó el momento de decir cuál es su penitencia para las tres. Sí, chicas, quiero que sepan que nosotros no las vamos a llevar a la esquina de la vergüenza. No, no somos tan crueles. No las vamos a disfrazar de animalitos a las que no les hace el traje. En semejante sol, no, imposible. Más bien las vamos a dejar ser como ellas son. Claro. No las vamos a tener una hora en la esquina mientras pasan todos los vehículos de esta ciudad a gritarles cosas. Las tres bigotonas, exactamente. La penitencia que tenemos preparada para ustedes es mucho más sencilla. Es más simple. ¿Pero? Es más natural. ¿Pero? ¿Pero? Comernos una torta de cada una. Si quieren, nos tocamos las uñas en un minuto. Sí. Sabemos, bigotonas... Diez abdominales. ...que a ustedes les va a costar mucho realizar esta penitencia. Sí, sí. Pero yo puedo... Yo sé que lo van a lograr, así que la penitencia de hoy para las tres bigotonas... ¡Será! Pero antes... ¡Que pasen las toallitas húmedas! ¡Que pasen! ¿Qué? Recordarán ustedes que estas tres señoritas bigotonas... ...nos hicieron pasar por la mayor vergüenza. Particularmente fue la peor vergüenza de mi vida. Yo he tenido peores vergüenzas, pero igual me dio vergüenza. Mejor si no lo contamos. Ya pasó. Usted se salvó con el del maquillaje. Pero igual todo el mundo vio la cara, pero... Lo olvidamos. Así que vamos a traer tres puffs aquí al escenario. Ok. Uno. Una bigotona. Oiga, con cuidado con los puffs que después te caen. Creo que no van a darle. Dos y tres. Cojines. Señoritas, acompáñennos por favor al centro del estudio principal. Esta húmeda de bebé para nosotros. Acomódense. Acomódense. Tomen asiento, por favor. Porque ha llegado la hora... ...de hacer un spa facial. Ha llegado la hora de cumplir la penitencia. Que pasen las toallitas húmedas, ahora sí, por favor. Las toallitas húmedas. ¡De la vergüenza! Bueno, yo sé que cuesta mucho esto para cualquier chica que sale en televisión más que todo. Hay que preguntar a la gente que está en casa, ¿qué se imagina, y a los que están aquí en el set, qué se imagina que se puede hacer con estas toallitas húmedas? Ojalá que no sea lo que se hace. ¿Cómo? No, no, ay. Ojalá no se haya escuchado eso, porque... ¡Qué desagradable! Terrible. ¿Qué piensan? Ok. Creo que no las hagamos sufrir más, chicos. Ay, 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 está bien. Hagran una toallita para ti. Otra para ti. Se van a encargar uno cada uno. Gabriela. Yo de la Ori. Oriana y Oliana. Ok. ¿Vamos? Perfecto. Las tres bigotonas hoy van a mostrar su verdadera identidad, su verdadero rostro, porque hoy en bigote serán desmaquilladas en vivo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi verdadera cara, no! Porque el pueblo bigotón merece conocer la realidad. Para que ustedes... ¡Ay, no! Para que ustedes no sean más engañados. ¿Van a ver que nos crecemos aquí? Es bigotonas. ¡No! Si tienen pestañas, hasta las pestañas van a volar. Muy bien, tampoco. No somos transformers. ¡Vamos! Bueno, chicas, acomódense. ¡Hola, exagerado! Ya vamos. La foto del antes. Foto del antes. La foto del antes. Júntense, chicas. Ya, poseemos feas. Poseemos feas. Poseemos feas. Así, así. El antes. Oye, es la estrategia. Poseemos feas para que no nos veamos más feas después. ¡Ja, ja, ja! ¡Una, dos, dos, tres! Ahora, bonitas. ¡Ay, de lindas las pigotonas! Oye, ¿y van a tener que subirle a la foto a su Facebook? Eso lo vamos a dejar pendiente para más adelante. ¿Qué hicieron ellas con nosotros? Ya vamos a estar reuniéndonos. Sí, pero... Vamos a dejarlo pendiente. Vamos a dejarlo pendiente. Ok. Porque probablemente... ¿Por qué la está disfrutando usted? Listo. Comencemos entonces. El público nos ayuda. ¿Vamos a hacerlo en simultáneo o uno por uno? Creo que es simultáneo. Simultáneo, ¿no? Ok. Simultáneo. ¿Sí? Bueno, prepárense. ¿Voy a hacer un poquito? Con cuidado. Con cuidado. El público nos ayuda, por favor. Todos juntos. Cuando decimos... Penitencia de las bigotonas. ¡Bigote! ¡Toyita, no me da por la fe! ¡Ay, tengo que sacar las pestañas primero! Oriana no tiene pestañas. Cuidado, sacé en la mía. Oye, pero esto no sale. Esto es maquillaje contra algo. Con mucho cuidado, por favor. Oiga, creo que Gabriela no se maquilló. Me maquilló. Oye, ¿por qué se pone pestañas? Igual son bonitas. ¿Alguien tiene un poco de desmaquillante? Sí, necesitamos desmaquillante. Esto no saca nada. Tienen maquillaje contra agua. Yo tengo una cremita. Segunda pestaña. Labial, adiós, Gabriela Segarra. ¿Producción? ¿Alguna crema? Yo tengo una crema. Mi labio es un cabrón. ¿Cómo son tus labios? No, mi grano. Oigan, chicos, hay una táctica para desmaquillar las cejas al lado contrario de los pelitos. Ah, muy bien. Yo aprendí. Aprendió. Mi grano. Usted analícelo en casa, ¿por qué? Yo creo que vamos a demorar un poco de... Vamos a demorar... Aquí no, no, no. Por lo tanto... Tregan la boca. Tregan la boca. Tregan la boca aquí, mi mochila. No, sí, vale. ¿Estoy haciéndolo bien, Gabriela? Sí. Tienen que sacar la sombra de los ojos. Sombra de los ojos. Muy bien. Miren cuánto maquillaje. Chicos, saquen un poquito de crema. ¿Un poquito de crema? Para no lastimarles la cara. Yo tengo desmaquillante. Pero con un poquito de crema también funciona. Invítame cremita a Sebastián Felice de Puskruzenberger. Cuidado que me metas crema en los ojos. No, te quedé. Subo a los ojitos. Ay, se va a dejar el inglés. Marquina. Oye, esto es muy malo para desmaquillar. No había sido sencillo sacar maquillaje. No me pusiste crema. Sí, le puse aquí. Oye, no quieren... No quieren que nos hagamos. Marquina, ¿por qué me haces esto? Pero es que necesito mucha crema. Yo no. Voy a proceder a quitarle las pestañas postizas a Gabriela Cegarra. No mía. ¡Ay! ¡No salen! ¡Son de ellas! Oye, ¿cuántas capas de maquillaje se ponen? Eso está difícil de sacar. Sí. La misma que... Maquillaje, la gaña, todo. ¡Ay, ¿qué te pasa? Mira. ¡Bien! Parece que esto da para largo, por lo tanto, vamos a irnos a la primera pausa y al retornar, las tres bigotonas estarán como panza lavada, sin maquillaje, cero maquillaje y dos, dos de ellas, las van a subir la foto a su Facebook. Sí. ¡Pausa! Ya volvemos con más. ¡BIGOTE! El ritmo pop en inglés. Hola, ¿qué tal? Apoya y colabora para seguir subiendo los videos y todo el contenido que publicamos. Tienes tres opciones. Una es hacer un aporte a este número, Portigo Money. La segunda opción es hacer clic en cualquiera de los enlaces. Te dejo las instrucciones detalladas en esta página. Y la tercera opción, para los que nos miran desde otro país, es hacer donativo mediante Paypal a este correo. Eso servirá para poder mantener el blog. En lo posible, contratar un internet más rápido para subir los videos y dedicarle mucho más tiempo. Además de actualizarnos con una nueva capturadora y mejorar día a día. Próximamente, habilitaremos cuenta en el banco para que nos puedan depositar. Y también estamos preparando unos manuales en PDF y en video. Los cuales son de compras por internet desde Bolivia, creación y vinculación de cuentas Paypal, manuales de importación y exportación. Y también la nueva versión de cómo ganar dinero por internet desde Bolivia. Muchos de estos manuales serán gratuitos y otros te los daremos por un costo accesible. Gracias por tu atención. Recuerda que las segundas partes siempre las dejamos debajo en la descripción del video. Chau, chau. Quiero besarte y vibrar en la parte posterior de las cajas de cada uno de los cereales Cris y podrás conocer a tu personaje favorito. También puedes recortar y escanear las cuatro siluetas ubicadas en la parte lateral de cada una de las cajas y podrás disfrutar del concierto de la banda Rock Cris en realidad aumentada. Bueno, te explico qué es la realidad aumentada rápidamente. Aquí todas las cajas de cereales Cris tienen este dibujito. Tienes que coleccionar los cuatro y armarlo como un rompecabezas para poder disfrutar del concierto en realidad aumentada. Aquí ya juntamos los cuatro stickers. Aquí está un poquito más grande para que puedas apreciar mejor. La aplicación la puedes descargar, como te dije, desde un Android o desde un iPhone. A ver, vamos a ver qué es lo que sucede cuando apuntamos con la cámara. Ahí ya las cuatro fotografías, miren. ¡Concierto en vivo! La banda Rock Cris. Ahí nos acercamos un poco para ver detalladamente a Andy, Klaus, DJ Kroki, Bongo. Ahí está toda la banda completa de Rock Cris. www.rockcris.com.bo es la página donde podrás ingresar y descubrir todas las novedades de Rock Cris, la banda más famosa del país. Y no lo olvides que Cris es un producto del grupo Venado. Continuamos con más. Nos vamos con los muchachos. Antelo y Sebas, los ganadores de esta semana. Tal cual, Carlos José Alberto. Vení, por favor, porque llegó el momento de que Bolivia entera descubra cuál es la verdadera apariencia de las cosas. ¡Ay, Dios mío, no! Póngase una bolsa. ¿Cómo que una bolsa? No fue marquillita. ¡Exagerado! Vení, te enseño cuál es la clave. ¡Me va a salir suso! Mira, esta es la clave. Tenés que mirar por encima de su cabeza para no... ¿Entendés, no? Por ahí arriba de su cabeza para no impresionarte. Bien. Ahora sí, llegó la hora de darles la vuelta y que todo el país vea su verdadera identidad. A ver. ¿Uno por uno? ¿Una por una? ¿Una por una? Es un chista, mover el cuello nomás. ¡Oye! Ya, 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 ya. Es un chista. Sería una solución. ¡Ya! Listo. Vamos, las tres al mismo tiempo o una por una? Es increíble lo que hace el maquillaje. Es increíble. Oye, ¿no van a poder reconocerlas? ¡Ay, ya tampoco! ¡Una por una, una por una! ¿Oriana? ¿Oriana? ¿Eliana? No sé cuál es el palo. ¡Oye, qué haces! ¡Ya! ¡Malos! ¿Qué les pasa? Dale, dale. Las tres en simultáneo. La magia del maquillaje. En simultáneo. En simultáneo. En simultáneo. En simultáneo. ¿Simultáneo es al mismo tiempo? Sí. Simultáneo. Ya. A la cuenta de... Por favor, con cuidado, que no vaya a ser como el baile, gracias. A la cuenta de chicos... Ya, mentira. Oye. A la cuenta de... ¡Migote! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, vean eso! ¡Ay, no! ¡Ay, no, vean eso! ¡Aplausos para las chicas! ¡Qué espalda! ¡Aplausos! Si usted tiene menores en frente de la pantalla, por favor, le recomendamos discreción. Oye, la verdad que no ha habido muchos cambios que digamos. Es verdad. Estoy un poco decepcionado porque en realidad somos afortunados. Sin maquillaje igual las bigotanas son muy lindas. Así que... Sabes que tenemos ojeras. En especial... ¡Cruces! En especial una de ellas. Con oce y maquillaje siempre serás bella para mí. Oye, no quedó... Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. Es un día muy especial para Marquita Nish y para nuestra Gaby también que se ha incorporado recién al equipo de bigotes. Y nosotros queremos que viva en este momento tan especial todos los bigotones. Lo que sucedió esta mañana en El Mañanero. Fue la primera vez. Nuestra primera vez. ¿No es la primera vez? La primera vez que hago este detalle con la señorita aquí presente. No, o sea, tuve muchos detalles. Pero fue la primera vez que le llevé... Y me regalaba juegos de play. Yo tengo otro tipo de detalles. Vamos a vivir este momento. ¿Les parece este momento especial? Adelante. ¡Méndate tu hija! ¿Y usted está enamorado? Yo sí estoy enamorado. ¿Y también se va a casar? Estoy en eso. Estoy tramitando mis auspicios. A continuación, le tengo algo para... Hoy es un día importante para mí y para Carlos. Cumplemos seis meses más, aparte de los cuatro años que llevamos juntos. Y bueno, nada. Contarte y decirte que te amo muchísimo. Que la pasamos muy bien juntos. Y nada, me dijeron que cuenten una anécdota. Así que yo voy a ser simple y muy clara. Me molesta que se rasque la oreja. Lo hace así. Y lo hace por un minuto todo lo que hace. También se rasca el ojo. Otra anécdota que tienes de, no sé, estar todo el tiempo agarrándose el jean. Haciendo este movimiento. Y no sé por qué lo hace, pero bueno. Tal cual te amo. Y bueno, sabemos que somos una pareja muy conforme con todo lo que hacemos. Trabajamos juntos. Tenemos una hermosa hija. Y espero que estos años continúen mucho más adelante. Te amo mucho. Ay, qué linda esta cierta parte. Me encantaría en un futuro a mediano plazo, sí, llegar al altar con Gabriela Segarra. Porque sí, es mi pareja, mi pareja ideal. La pareja que siempre quise tener. Así que Gaby, estoy feliz de estar a tu lado. Y te mando un besito con mucho amor. Toda esta marquina. Ah, se fue. Ah, ya está con la sorpresa. Ya estamos rápido porque se va a dar cuenta. Es una sorpresa preparada para Gabriela. Ella dice que no tengo detalles. Oiga, escúchame. Felicidades, felicidades, felicidades en este mes. Ahí está, salió, salió. Y con este lindo detalle quiero decirte que te amo mucho. Que estoy muy feliz de estar a tu lado. Y bueno, festejar un nuevo mes a tu lado me hace muy, pero muy feliz. Tú dices que no tengo muchos detalles. Pero aquí está, gracias a la producción del Mañanero, al canal, logré hacer este pequeño detalle para ti. Está llorando, mi Gaby, primera vez que le hice emocionar. Pero lógico, si usted no le hace esos regalos siempre, ¿cómo no se va a emocionar? No, muchísimo. Y bueno, nada, creo que deberíamos seguir juntos aguantándonos uno al otro. Muchos años más. Este, ¿le había traído yo serenata con mariachi? No. ¿Viste? Por eso llora de emoción porque no está acostumbrada. Listo. Gracias, productora, yo me quedo con Gaby a desayunar. Gracias, gracias. Bella pareja. ¡Bravo! Oye, qué lindo. De verdad, verla sonreír, Marquina, en el tiempo que lo conozco, es una persona súper graciosa con Gaby. De verdad, hacen una linda pareja. Tienen una hermosa bebé que es la Vicky. Y de verdad, chicos, desearle todo lo mejor. De verdad, nos sentimos muy contentos, emocionados. Y sabemos que Gaby es tu compañera, es tu soporte. El día a día se cuidan juntos. Y de verdad, desearles un feliz aniversario, chicos. Gracias. Gracias, Shori. Gracias, chicos. Marquina, decía que tenían una relación. Es tu mejor amiga, ¿no? Es tu mejor amiga. Comparten muchos momentos juntos. Ahora que volvieron a la televisión juntos, conjugados. En esta oportunidad ya, con esta nueva temporada de Bigote. Gaby te apoya en esas locuras de internet, de los tutoriales. Te obliga a grabar. Te obliga a grabar. Pero bueno, ya... Ese es amor. Ese es amor. De verdad, ¡que viva el amor! ¡Que viva el amor! Gracias. Y sí, la verdad que tenemos carácter totalmente diferentes, pero creo que nos complementamos. Ustedes así me ven, un chico pasivo, tranquilo, chistoso. Yo soy positivo y yo soy negativo. Es que, en serio, cuando tenemos que tomar decisiones y él está indeciso, bueno, me pregunta, obviamente, y si yo lo veo mal, le digo que le diga que no, porque él nunca dice no. A todo dice sí. Claro. Nunca puede decir que no, se le hace difícil y bueno, yo le ayudo a tomar decisiones y creo que eso nos complementa como pareja. ¡Qué bonita! ¡Ah! ¡Era un abrazo, equipo! No, ayer fue el Día Internacional del Beso. ¡Está con piel de gallina, la Gaby! ¡Qué bonita! Bueno, y me comprometo a tener detalles más seguidos, porque sí, la verdad que fue la primera vez que le llevo mariachis. No, es que ella me dijo alguna vez que no le llamaba mucho la atención, no le gustaban los mariachis. No, ella le llevó. Es igual que cuando uno dice, no, no quiero comer, no tengo hambre. No, no sé, está muriendo de hambre. Estoy aprendiendo. También, tómalo en cuenta, acéselo. Estoy anotando, estoy anotando. Anote todo eso. No, una mujer te diga, eso sí, es no. Es como cuando te dice, ¿puedo salir? No sé, es directamente no. Oye, pero me preocupé hartísimo, porque la primera canción que tocamos con los mariachis no salía nunca. Quería preguntar eso, Gaby, ¿vos no lo imaginabas? No, para nada, la verdad. Estamos viendo el mañanero. Cuando grabé el video, incluso él me dijo, mandale un detallito que está esperando, que le vamos a hacer un regalito a él, que no sé qué. Y yo, bueno, ya, hasta vino a pedirme no en el camerino y bueno, lo hice ayer, digamos, un ratito. Pero cuando él estaba tocando justo, yo estaba a punto de bañarme. Salí así de chinela, maté el pelo y me bajé recién, obviamente. Y yo estaba en duda, ¿no? Si eran ellos, dije, claro, no creo. Ya dudo. Y me quedé pensando un rato y dije, ya, bueno, voy a ver. Y ya te asomaste y wow, ahí estaba la sorpresa. Qué hermoso. Qué hermoso es el amor. Intentando cantar. Qué, qué, qué viva, qué viva el amor. Bueno. Qué viva el amor. Y la productora Carla Martínez me acompañó también hasta ahí. Ella también estaba muy preocupada porque no salía la chica, no salía, pero al final salió. Me hice la esperada. Bien. Quise desayunar con ella, pero tuve que volver al canal. Claro, pero se llevó la mitad, la mitad del desayuno se los comió. Perdón, perdón que corte este hermoso momento. Córtalo. Córtalo, córtalo. Pero se acabó el amor. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque las chicas son muy hermosas así sin maquillaje. Entonces no es penitencia. ¿Te parece si las maquillamos nosotros? ¿Qué? ¿Qué? Sí, nosotros mismos las maquillamos. Ya les quitamos el maquillaje, ahora podríamos maquillarlas. Y ya aprendieron a maquillar la anterior semana. Aprendiendo el conocimiento que nos, ellas nos enseñaron la anterior vez cuando nosotros nos maquillamos. Podemos maquillarlas nosotros ahora, ¿qué te parece? Me parece muy bien, la verdad que no está mal la idea que nosotros la maquillemos. Pero antes de proceder, antes de proceder a la presidencia, ¿no? Sí, queremos agradecer a todos los programas, a los medios de comunicación que siempre nos han dado soporte, a los diarios, a los periódicos. De verdad, nosotros estamos muy contentos de que siempre estén pendientes de lo que nosotros hacemos adentro del programa, afuera también. Y vamos a ver qué ha salido en estos días. Los bigotones en la mira. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí, por ejemplo, eso salió en el Día Internacional de César, la parejita de Ezequiel. Veo a alguien parecido. Junto a Eliana González. Ahí está, un beso tierno, ¿no? Un beso tierno. Vamos a leer lo que dice. Elu González y Ezequiel Bazán, la constructora de bigote y el famoso argentino del cantando por un sueño, no podían verse ni en pintura cuando ella iba a visitar los marianos de la canal. ¿Quién los viera? Ahora no dejan de darse piquitos. Muy bien, Elu. Oye, contanos, Elu, ¿qué tal? ¿Eso es verdad? Ay, Elu. Pregúntale a Ezequiel. Bueno, contanos un poquito cómo era la relación con Ezequiel antes. De verdad que no nos soportábamos, te cuento, Oriana, no nos podían ni ver. Si estábamos en el mismo lugar, yo me iba o él se iba, no nos llevábamos. Nada bien. Nada bien. Bueno, les quiero comentar que también al día de ayer, Marquina y Gabriela también salieron en el diario. Así que vamos a ver esta fotito en el Día Internacional del... ¡Uy, qué becaso! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este fue el estreno de Jugados, ¿no? Claro, en el primer día, en el estreno de Jugados, fue el beso de la despedida, porque a partir de ese momento... Nos declaramos la guerra. Nos declaramos rivalidad, porque sí somos adversarios de equipos, pero el amor obviamente continúa y va a continuar. Así que ahí está un pequeño detalle y muestra de cariño antes de empezar la competencia. ¡Se quiere, se quiere! Eso, es que vamos a ver también otra notita que nos han sacado. Muchísimas gracias, de verdad, a los diarios que se preocupan y están petientes de las cosas que nosotros hacemos. Bueno, eso fue el día martes, si no me equivoco. Quiero mandar un beso enorme para Janine Peña, que fue la que me hizo la notita. Oriana Redondo es una devota de la Virgen del Carmen. Y así es, tuve la oportunidad de participar en esta gran entrada en Promesa de la Virgen del Carmen, anticipándonos ya para el 16 de julio, que es día de la Ciudad de la Paz, perdón. Y sí que contentísima, de verdad, muy, muy feliz. Y quiero mandar un beso enorme a mi abuelita que me hizo esta manillita con la Virgen del Carmen. Aquí la tengo en la manillita, me la hizo. Aquí está la Virgen del Carmen. Quiero agradecer a mi abuelita Carmen. ¡Qué linda! Que nos está viendo, muchas gracias. Y a todos los periódicos que de verdad se toman el tiempo de revisar nuestras páginas en Facebook, de saber nuestras cosas. Así que muchas gracias a todos ellos. Así que un besito. Nosotros vamos a seguir haciendo cosas interesantes y, bueno, que estén petientes siempre de las cosas que hacemos. Así es, así es. Vamos a hablar de algo, vamos a refrescarnos, Elu. Ay, por favor. Veníte por acá, porque te voy a invitar una deliciosa Fanta Naranja. Es hora de disfrutarla. Así es, Oriana, es hora de una Fanta. Destápala, sírvela y mira cómo tu aso se va llenando con ese gran sabor a naranja. Repleto de burbujitas cargadas de diversión. Fantástico, tómala antes que otro te gane. Juegala mejor con Fanta. Por favor, invitame. Te invito, te invito, porque hay que disfrutar de la vida, disfrutar de esos momentos hermosos. Nuestro momento naranja junto a Fanta. Eso me encanta, me encanta. Vamos a continuar con más, tenemos mucha diversión. Así que adelante, continuemos con más. Adelante, chicos. Señoras y señores, lo que todo el mundo bigotón estaba esperando, ha llegado el momento de un episodio, un episodio de esto que se llama y se denomina el radioteatro bigote. ¡Fuerte los aplausos! Sin más preámbulos, los presentamos a ellos, los actores de esta tan fascinante novela radial, el señor Carlos Marquina. Adelante, Carlos. Hola, ¿qué tal? Sí, 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 sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos con Radio Teatro Bigote, la radio más escuchada del país en 91.1. Sí, Radio B.A. Bigote. Hoy tenemos una novela de infarto. ¿Vamos con quién ahora, Pavarotti? Pavarotti. Vamos con el señor Marco Aurelio Antelo. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a Radio Teatro Bigote. Nuevamente, una historia apasionante. Hoy no se la pueden perder. Se va a desarrollar en un ambiente muy húmedo. Ya verán más adelante. Adelante, el señor Sebastián Futz. ¡Sí, sí, 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 sí! Bienvenidos a todas las bigotonas y a los bigotones. A la mejor radioestación de las tardes. Aquí estamos con esta súper novela. Gracias, señor Sebastián. Se nota que aún le queda ese tic de los juegos radiales. Un gusto escucharlo. Adelante con la señorita Oriana Fiorella. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo Radio Teatro. Espero que puedan disfrutarlo en casa porque ya vamos a comenzar. Así es, Oriana. Vamos con Gabriela Cigarra. ¿Cómo están, chicos? Soy Emisa Radio Teatro Bigote. Y, bueno, vamos a estar contando una linda historia para que todos se entretengan esta tarde. ¿Cómo estás tú, Eliana González? Jóvenes, buenas tardes a este nuevo Radio Teatro. Estamos todos listos. Prepárense que comenzamos. Y, sin más preámbulo, lo presentamos al maestro de los efectos sonoros, el señor Eder Paz. ¿Qué tal, bigotones? ¿Cómo están? Otro episodio más en Radio Teatro. La historia empieza de una vez. Bienvenidos al GREN Radio Teatro de Bigote. Hoy, la obra titulada... La cabaña en el bosque. Esto pasó a un grupo de muchachos. Una tarde cualquiera. Estos chicos se aventuraron en medio de la naturaleza. Internándose en lo más profundo del bosque. En el urubo. En el urubo. Más parecía una tórtola. Disculpen ustedes. Voy a reiterarlo. ¡Un gruñido! Parece el gato de mi tía Francisca, pero ese es un gruñido. Dije, ¡un animal extraño! Bueno, eso es lo que hay. Continuamos con la historia. ¿Y ese sonido? ¿Escucharon eso? ¡Ay, qué miedo! Lo escuché. Quizás sea un oso polar. Y viene a devorarlos a todos. ¡Ay, qué tarado, Sebastián! Los osos polares no viven en Bolivia. Ellos viven en el zoológico. ¡Ay, Marquina! ¡Si serás burro! ¡Vive en el Ártico! ¿Y cómo cuando fui a Buenos Aires en el zoológico había un oso polar que se llamaba Tony? De hecho, me tomé una selfie con el osito. Mira, aquí en mi celular te lo muestro. Vas a discutir tonterías. Y tú, Carlos, guarda inmediatamente ese teléfono. Estás gastando la batería y nos puede ser de utilidad. Ya que estamos perdidos. En ese instante los gruñillos se ven detrás, se escuchan detrás de un árbol. Y hacían fuertes y cada vez más cercanos. Ahora sí. No van a decir que no escucharon eso. Y viene atrás de ese árbol. Los chicos se acercan inmediatamente. Y en forma lenta. Aterrados a mirar el lugar de donde proviene el extraño ruido. ¡Marcos! ¡Marcos! Vas a disculpar. Es que con los huevos revueltos, con pipocas y los cinco panes que desayuné, estaba dolorito del estómago. ¿Desayunaste huevo con pipocas? Sí, es que lo que pasa es que estoy comiendo el liviano porque estoy a dieta. Lo que deberías empezar es a hacer ejercicio, Marco. No, es que yo soy malo para hacer ejercicio, pues viejo. O sea, no es más lo mío. Pero, ¿sabes qué? Puedes comenzar de a poco. A trabajar tu rutina. Podemos comenzar con unas, digamos, treinta mil abdominales. ¿Treinta mil abdominales? No, perdón. Este, digo, treinta mil abdominales en la mañana. Y otros treinta mil por la tarde. Algo nivel principiante. La noche invade el bosque. Y la noche da miedo. Lo que vemos entre las sombras donde se esconden nuestras peores pesadillas. ¡Ay! Tengo mucho miedo. Vamos a tener que pasar la noche en el medio del bosque. ¿En medio del bosque? Lamentablemente sí. Vamos a pasar la noche en el bosque. A mí me encanta pasar la noche en medio del bosque. ¿Y dónde nos vamos a guarecer? ¿Guare qué? Guarecer. Refugiarse, cobijarse, ampararse, reguardarse. Básico. ¿Está bien enciclopedia ambulante? Ya, chicos, no discutan. Yo también quiero... ¡Guaresirme! 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 ¡Guares! Lo que sea. ¿Dónde vamos a pasar la noche? Miren. Yo tengo aquí en mi iPhone 6 SZX Plus... ...pantalla ultra LED 3D. Una aplicación de cómo preparar un refugio en el bosque. Sí. Eso. Eso, Marquina. Eso nos va a salvar. Muy bien. A ver, ¿cómo es eso? A ver, dime, papi. Ejecuta la aplicación. Era lenta la aplicación. Para muchos, para muchos les explico. Lo que pasa es que el teléfono volvió a una aplicación que era estilo DOS. Por eso los sonidos. Continuamos. Bienvenido a... ¿Cómo preparar un refugio en el bosque? Recuerde que para utilizar esta aplicación debe tener los lentes Full HD 5D XP que se venden por separado. ¡Ay, qué tonto, Marquina! Su teléfono y sus ñoñeras. Mejor aún. Porque a mí me encanta acampar en el bosque. Si está oscuro es mejor. En ese momento, el grupo de tontos... Digo, muchachos, disculpen. Observe una luz en medio de la espesa vegetación. ¡Oh, miren! Hay una luz. ¡Parece ser una cabaña! Pucha, yo quería acampar en el bosque. A mí me encanta acampar en el bosque. Me puse mi perfume, el bosque encantado, para venir nada más. ¡Oh, por Dios, estamos salvados! Chicos, ¡vamos, vamos! No vaya a ser que el señor de la cabaña se duerma, o nos deje sin cenar. ¿Cena? ¿Cena? ¿Quién dijo cena? ¡Ya me dio hambre! Con mucho esfuerzo llegaron a la puerta de la cabaña. Extrañamente, estaba todo en silencio. Y ya no había esa luz en su interior. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Parece que no hay nadie. ¡Está abandonada! ¡Sí, está abandonada! ¡Qué bien! Así nos regresamos a acampar en el bosque. Traje especialmente un maquillaje a prueba de mosquitos. ¡Miren, miren! Ahí, ahí hay una motosierra. Podemos usarla para abrir la puerta de la cabaña. En esos marco, Antelo, intenta ingresar y arrancar la motosierra. ¡No sirve esta macana! ¡Ah, Antelo! Tengo en mi iPhone una aplicación de cómo arrancar motosierras viejas. ¡Yo, yo, yo también quiero salir! No seas, este, tontito, Marquina, por no decir burro. Esas aplicaciones no sirven para nada. ¡Claro que sirven! Mira, me hice una selfie con la motosierra atrás. Y la voy a periscopiar en este instante. ¿Qué? ¿Selfie? Yo también quiero salir en la selfie. No traje maquillaje para motosierras. No sirven. Lo dice además el señor locutor. Y él sí sabe. Porque cuenta la historia. Incluso sabe lo que va a pasar a continuación. Y seguro nos va a pasar algo feo. Porque siempre escriben puras cosas feas. Chicos, ¿me dejan continuar con la historia, por favor? En ese instante, Sebastian, chocoputz. Nota que la puerta de la cabaña está abierta. Ay, chicos, miren. La puerta está abierta. Entremos entonces. ¡Terremoto! No, sopazo. En el interior de esa vieja cabaña... ...solo había una mesa. Un espejo. Dos velas. Y una antigua tabla de ouija. La maldad acecha en todo lugar. Y la puerta se cierra rápidamente. Las chicas dan un grito de terror. Venos, Gabriela, porque ella es muy valiente y le gusta acampar en el bosque. Chicos, la puerta se cerró sola. Yo la he visto con mis propios ojos. Miren, en el espejo hay un mensaje. Si quieren abandonar vivos esta cabaña, deberán realizar una sesión de espiritismo con la tabla de ouija. Posdata, no ocupen el baño porque está malo. Atentamente, el demonio que habita aquí. ¡Oh, por Dios! ¡Esa cabaña está maldita! ¿Y cómo hacemos una sesión de espiritismo? Aquí tengo en mi iPhone una aplicación para hacer una sesión de espiritismo. Ya, ya, búscalo, búscalo de inmediato, búscalo. Ay, ven que era mejor acampar en el bosque. ¡Apura, Marquina! ¡Por favor, apúrate! Aquí está, aquí está. Esperen, voy a descargarla de App Store. ¡Ay, no puede ser, cuesta plata! ¡La aplicación! ¡La aplicación para la sesión de espiritismo, apurante! No, no, la selfie que me tomé con el oso polar, Tony. El oso del principio de esta historia. Y está bella, ¿no ve? Miren, miren. Marquina, no sea opa. Trae, dame ese teléfono. Dame ese teléfono. Ya, toma, toma. Ah, ok. Para hacer una sesión de espiritismo, encender las dos velas, hacer un círculo alrededor de la mesa y utilizar la tabla de Ouija para invocar al espíritu. Parece fácil. Parece fácil, locutor. Los chicos parados, todos alrededor de la mesa, unidos con sus manos. Comienzan la sesión de espiritismo. Espíritu que resides en esta cabaña, por favor. Hazte presente. Te lo ordeno. ¿Quién desea invocarme? Espíritu habló, ¿escucharon? Señor espíritu maligno, somos sus amigos. Por favor, no nos haga daño, ¿ya? Y podemos preguntar cosas, supongo, ¿no? Sí, pero si hacen... Tres preguntas estúpidas. Las asesinaré a todos. Yo haré la primera pregunta. ¿Está en el baño? No. Ay, no. Ten mucho cuidado, por favor. Nuestras vidas están en peligro y no traje maquillaje mortuorio. 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 Aquí mi pregunta. Si Pitbull dice, ya tú sabes, ¿qué pasa si yo no sé nada? Mi primera pregunta estúpida. Solo le quedan dos. ¡Pobres ingenuos! Pero, ¿cómo preguntas eso, Marquina? ¡Qué tonto! Ahora yo haré la siguiente pregunta. Con cuidado, por favor, con cuidado. Sí, sí. Señor espíritu maligno, ¿por qué el inodoro, el inodoro, es su malo, si mi potito es redondo? Segunda pregunta estúpida. Ya solo les queda la última. A Marco Antelio no le queda. Si así es estúpida, también tendrán su castigo. Por toda la eternidad. Estos chicos eran más estúpidos de lo que pensé. Ya solo les quedaba la última pregunta y luego empiezan a debatir un rato y llegaron a la conclusión de que Marco Antelio era el indicado para hacerla. Señor espíritu, quisiera saber si tengo un perro como mascota y le enseño a bailar reggaetón, ¿le tengo que enseñar a perrear o ya saben? ¡Qué pregunta más estúpida! En ese momento el espíritu maligno asesina a todos. ¡No! 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 Y la verdad más bien que nos hizo un favor a todos porque son más brutos. Ya se finaliza este Radio Teatro Bigote y la enseñanza de hoy. No hay preguntas tontas sino tontos que preguntan. ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Pero igual cuidado con lo que pregunten. Oye, quedé con miedo de la historia. Oye, Puts tenía unas diez voces distintas. ¿No ves? Sí. El nombre de las voces. ¡Esto fue nuestro Radio Teatro! ¡Esto! 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 Terminamos con el Radio Teatro una vez más. Y ya saben, recepcionamos todas las historias a través del Facebook. Si tienes una historia de terror, una historia romántica, las podemos recrear acá en Radio Teatro Bigote. Mándenos sus historias al inbox. Por supuesto, chicos. Así que ya lo saben a través de nuestras redes sociales. Facebook. Estamos como Bigote Red 1 en Instagram. También estamos como Bigote.3 y a través de nuestro Twitter arroba Bigotones 3. Así está. Ahí estamos viendo los mensajitos de todos los chicos que nos llegan y también nuestra línea Whatsappera. A ver si más adelante podemos ver videitos del Whatsapp. 184-64-346. Vamos a continuar con más. ¿Y quién nos tiene? Marco y Elu. Así es, chicos. Vengan por acá porque llegó el nuevo Bom 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 Tropical Splash. Ahora podrás encontrar lo más delicioso de las frutas tropicales en una sola bolsa. Bom 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 un mango Bom 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 Maracuyá. Disfrutalo ya. Bom 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 como tú. Yo voy a disfrutar mi Bom 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 porque este es el momento más especial del programa para mí y para vos, para todos. Bom 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 y nos vamos a una pequeñísima pausa. No se espéren porque hoy día regresamos con más. ¡BIGOTE! Cantando por un sueño Backstage Y con ustedes los intelectuales que se presentan en esta noche. Este intelectual ha subido en dos puntos. Estamos sacando nuestro máximo esperamos poder cumplir la expectativa. Agradezco que mi mamá me obligó a estudiar inglés y bueno, ya hay algo que no se sacó con el sol. Seguros de sí mismos ingresaron al escenario para cautivar al público y al jurado. Muy buen show. Hubo algunas imperfecciones por ahí pero el show en sí bien, bien, lo compré. Me gustó mucho la presentación. Para el jurado esta es una de las parejas que se perfila como las más fuertes dentro de la competencia. Gracias a Dios nos ha ido muy bien hoy día. funcionó lo de NERD. Funcionó que decidimos divertirnos. Sí, eso es lo mejor de ti. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Encuentra fechas y condiciones de premiación en www.reduno.com.bo La liga liviana se ve de película en alta definición. Contrata ya un plan con el canal Tigo Sports. Llama al 815 y se presenta regulada y fiscalizada por la ATT. Volterfobia. Miedo a que otros noten tu toalla. Elimina tus miedos con nosotras invisible, Rappi Gel, que siendo más delgada absorbe lo mismo que una toalla normal porque tiene un gel súper absorbente para esas grandes descargas y al ser invisible no se nota. Para nosotras, nosotras. Dejaron de ser niños y ahora quieren vivir la adolescencia. Tío, que me perdones que yo también al máximo. Acompáñanos en la clase 406 desde el sábado 23 a las 10 de la mañana por Red 1. El escenario está que arde. Que comience la competencia. Se publica de mi amor. ¿Ahora qué? Digo yo. Que estamos estupendo. Porque sabemos que en casa los amarán. Pequeños gigantes. Sábado, 17 horas por Red 1. ¡Continuamos con Bigote! ¡Ey! Con toda energía ya sabes que ahora puedes hacer de todo con Toddy. Preparar recetas con Toddy es muy fácil. Además de tomarla cuando quieras, puedes incluirla como ingredientes en tus cupcakes, galletas, tortas o helados. Deja volar tu imaginación. Busca Toddy en tus diferentes tamaños y también busca su versión Super Light. ¡Anímate a prepararlas! ¡Todo lo puedo con Toddy! ¡Oye, está increíble! Mirá, este es el Super Light, el Toddy Light. Está buenísimo. Ahora, traigan Toddy para acá, chicos, por favor, invítenos. El original es el original. Los que están haciendo dieta, si quieren, le meten al Toddy y nunca le van a pelar. Chicos, ¿qué tenemos por ahí? Se nota que todas las mañanas desayuna mucho Toddy. Se le nota, se le nota. Por eso está así. Creo que voy a empezar a hacer lo mismo a ver si me surte. Marco, que está a dieta. ¡Marco! ¡Marco! Gracias, dale. ¡Ay, no! Ahora voy yo a los recojos, Evita, muchas gracias. Bueno, vamos a ver ¿qué dicen las redes sociales, señores? Les informo que ustedes tienen que dar like a la página más divertida. Te la mostramos para que no te confundas ni des like a páginas truchas que no son la original. Este es el oficial de Bigote, nos encuentran en la lupita, tienen que escribir Bigote Reduno y te va a salir esta página. Ahí está la foto de portada, la foto de perfil y a ver, ahorita ya hemos subido algunas fotitos y vamos a empezar a leer los comentarios, algunos comentarios de la gente. La foto de la penitencia está ahí, mirá, cuando desmaquillamos a las chicas. A ver, dice una Anabel Mamani, dice, un saludito, Reina dice, Oriana, Gabriel, Eliana, ustedes son muy lindas, con o sin maquillaje, lindas, con o sin maquillaje, dice Margarita Torres, jeje, jeje, con maquillaje o sin maquillaje, igual están muy lindas, dice Saely, lindas todas, dice Tese Aby, bueno, vamos mandando muchos saludos a toda la gente que va participando a través de nuestras redes sociales y bueno, también ya subimos unas fotitos de Bonnie Lobby y ahí está, el video más reproducido de la semana, les voy a decir ahorita cuántas reproducciones tiene, a ver, te lo mostramos ahorita, este es el video que está en el Facebook, en Bigote Red 1, 4.700 me gusta, 360 comentarios, y la gente se mata de risa de lo que me hizo Marco Aurelio Antelo ayer en el programa. Qué barbaridad. Yo no te hice nada. Oye, realmente a la gente le gusta el sufrimiento, ¿no? Sí, tiene más de 1.500 likes el video, 1.500 compartidos, perdón. Es que Marquina, parecías de goma, ¿cómo te caíste? No es que... parecías de goma. Veamos, veamos el videíto que lo pueden ver, está el internet cargando, le pedimos disculpas a usted, también le debe pasar. Es normal, es el wifi de nuestro país, ahí está. Bueno, pero chicos ya saben, pueden seguirnos en nuestra página de Facebook como Bigote Red 1, pueden seguirnos en Instagram, aquí está Bigote.3. Ahí está, ahí está el video. Esto sucedió ayer, pero qué rudos estamos últimamente. Muy, muy. Mira, ahí está. Son los miércoles de verano. El león, el de la señora morada. Es la un montón. Qué buena. Qué fuerza. Sí, se nota que Marco Aurelio está practicando artes marciales mixtas en la UFC. Y ahí va tu Gabi a salvarte. Gabi, no, pero ahí había empujo, o sea que... Yo me quedé parada en el medio y no sabía cómo reaccionar. O sea, no, por Dios santo, estará bien Marquina. Oigan, chicas, y también vamos a leer algunos mensajitos de todos los chicos que nos siguen a través de nuestra cuenta en Instagram, Bigote.3. Ahí tenemos fotitos también con nuestra programadora. Ahí está, ultimando detalles. Con un corazóncito. Un corazóncito aquí con todos los chicos a punto de empezar. Muy bonito. Así que en nuestro Instagram somos 1985 personitas. Ahí está, en el Día Internacional del Beso también. Ahí está. Hermoso. Ya cada vez son más redes sociales las que tienen... Así que chicos, seguirnos en todas las redes sociales. En Twitter nos pueden seguir como Bigotones3, en Instagram como Bigote.3, y en Red 1 en Facebook como Bigote Red 1. Oye, ¿viste esto, Eliana? ¿Viste esto? A ver, ¿qué? No es que Eliana es la fanática number one de este señor. De Maluma. Sí, ya lo vi, no me muestres. Miren, André Herrera, magnífica, boliviana, está de gira con Maluma. Está de gira con Maluma, se lo encontró en el avión. Ahí está. Se fue a México con Maluma. ¿Qué opina, Eliana González que es fanática, fanática de Maluma? Se lo encontró en el avión a San Luis Londoño Arias. Ahí está. yo quiero ver. Oye, pero, está compartiendo avión viaje con él. Se lo encontró en el avión Marquina. aquí dice André Herrera se fue a México con Maluma. Se lo encontró en el avión. Claro, porque viajó con él, o sea, en el mismo avión. Se lo encontró en el avión. Y como, por favor, yo tengo la foto de otra mía que se lo encontró en el aeropuerto. pero de una amiga. ¿Sabés qué? Todos menos Eliana. Pero yo tengo saludos personalizados. ¿De Maluma? Ajá, porque cuando vino Maluma yo lo entrevisté. Oye, yo lo entrevisté a Maluma y le dicen que mande saludos a él. Tengo tres videos de Maluma. ¿Quieren ver? André. El juego, chicos, atención, porque vamos a tener ya el juego didáctico. Venga, chicos, por favor. Vamos. Elu, que nos muestres después sus saludos. Igual André se sacó una foto. Ay, mira, cuando era chaval, Maluma. Cuando era chaval. A ver, lo muestro. A ver, traiga el micrófono. Paparotti, por favor. Pero es un video que le mandó a usted. ¿Ven? Sí. Ya, venga. Exclusivo, señores, a nivel nacional, en picote. Tengo mis videos de Maluma en el concierto de Maluma. A ver. Tengo dos. A ver, muestra. Ahí ve, y ahora. Ay, ay, ay. Pérez. Hoy había sido cierto. Eso. Un saludo muy especial para Edu González de parte de Maluma. Mucho beso, mi amor. Cuento mucho. Ah. Cuento mi amor. Pero sigo pensando que son videos y no está con él. Me entiendes. Claro. En un avión de como en seis horas. Andrea Herrera lo olió. Lo toco. Todavía tengo tiempo. Además, hay que decir algo. No eres la única Elo González en el mundo. Ah, ¿verdad? Además, yo digo que cualquiera podría ser la voz de Maluma. Se va, se va. Elo, ¿qué? Elo era jugando. Quiero decirles que de verdad Eliana González está enamorada del señor Maluma. Es su amor platónico. Lo sigue desde que estaba... Uy, uy, mentira. Estaba en Guadalajara. ¡Uy, uy, uy! Su amor platónico es Ezequiel y todos sabemos esto. Ezequiel está bromeando, Marquina. Ah, bien, no me di cuenta que estaba acá. Perdón, viejo. Perdón, Ezequiel. Pero igual es amor platónico. No creo que nunca se conozcan personalmente con Maluma. La única que puede hacer es eso de Sanreda Herrera. usted es su novio y usted está todos los días con ella. Chúa, chúa, chúa. Además, Ezequiel canta igualito, Maluma. Claro. Mejor aún. ¡Que se tire un canto! Ok, bueno. Muy bien, señores. Ha llegado el momento de tener un juego didáctico. Y les pregunto, ¿cómo vamos ustedes con las definiciones de las palabras? Muy mal. Marco Antelo, ¿querés estar en mi equipo? A mí me gustan las palabras. Aquí el hombre más letrado del programa es Marco Aurelio Antelo. Es el filósofo del programa, el que siempre nos regala una nueva palabra. Sebastián Puig igual. Sebastián Puig igual. ¿Qué le pasa? Sebastián Puig es subio y musculoso. Es, es, es. No, yo tampoco soy bueno en lenguaje ni en literatura ni en las palabras. ¿En qué consiste el juego, Pavarotti? Es muy sencillo el juego y consiste en encontrar la definición exacta de las palabras que tienen adelante en el círculo amarillo. Hay muchas palabras. ¿El diccionario de la vergüenza? Exactamente. El diccionario de la vergüenza. Allá atrás, como podrán ver, está la mesa con una campanita y por detrás de la mesa tenemos papeles con la definición exacta de una de las palabras que ven acá. ¿Ok? Cada una tiene su definición y deberán, bajo el criterio que tienen, escoger la definición correcta. Ya. Colocarla en la mesa, tocar la campana e inmediatamente podrá salir la persona que le sigue a su equipo. Perdón. Ah, equipo, ¿no? Es equipo. No entiendo. ¿Qué cosa no entiende, señor? ¿Hay que llevar la palabra de aquí a la mesa o traer la definición de la mesa aquí? No, de aquí a la mesa. ¿De aquí a la mesa? Correcto. Ok. Pero es a la suerte agarrar o uno agarra el que quiere. Ustedes escogen atrás la definición. Mejor dicho, corren y sacan la palabra. Ah, el que... Van atrás y escogen la definición y la colocan en la mesa. Muy bien. ¿Hacemos dos equipos? Muy bien. De acuerdo. Ok. Ahora sí. Entonces, vamos a ver... ¿Qué tal es lo nuevo? Hay que hacer equipo. Ojalá. Muy bien. Vamos a hacer los equipos. En este caso, los encargados van a ser Sebastián y Gabriela. 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 De acuerdo. A la Fumanchu. Muy bien. Ah, ya. Ahora sí. Tiene que poner los dos sacos. Tiene que sacar... Una primero. Una primero. Que me toque Gabriela. Que me toque Gabriela. Sebastián. Gabriela. Gabriela. Y Sebastián. Ya están formados los equipos. Muy bien. A la cuenta de tres. ¿De acuerdo? Una, dos, tres. Hay siempre de cabeza. A ver, ¿con quién me tocó? ¿Con quién? Muy bien. Ya tenemos los equipos conformados. Gabriela. Vamos. Abrazo. Vamos, equipo. Vamos, equipo. Sí. ¿Cómo se va a llamar nuestro equipo? Los chiquititos. Hombre de equipo. Los intelectuales. Bigote de la family. Bigote de la family. Tú vas a representar a mí. Ay, no le hagas eso. Ay, no le hagas eso. Ay, no le hagas eso. ¿Qué? 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 Las fotos pongan ahí. Ya, un nombre, un nombre, un nombre. Estamos empezando el nombre, nombre, nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal este nombre? Esperen, esperen. Piensen, piensen. Mientras tanto, que hoy yo voy a hacer algo interesante por este lado. Chicos, atención, porque ahora llegan las mamitas más divertidas del mundo. Man camina a la frutalidad. Sus figuritas favoritas ahora están llenas de juegos, de jugos, de frutas y vitaminas A y C más completas que nunca. Mogul camina a la frutalidad. Así que ya lo saben, puede degustar. Tiene en diferentes sabores. Uy, estas son buenísimas. Son las viboritas snakes. Están geniales, están los ositos. Vamos a disfrutar de esta. Estas son party animals. Vamos a abrir. Este es para mi equipo. Miren, miren unos conejitos. Y lo pueden disfrutar en el momento del recreo. Ay, me lo van a robar, me lo roban. Me lo robaron. Lo pueden disfrutar en el momento del recreo. Cuando están a punto de disfrutar de una película. Uy, qué rico. Miren, 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 miren. Miren, este es un dinosaurio. Me lo sacaron mi dinosaurio. Voy a seguir mostrando a otro. ¿Este qué es? ¿Es un mojito? Es un mojito, ¿no? Miren, es un mojito hermoso. Son súper deliciosas estas gomitas mogul. Vamos a continuar con más. Adelante, chicos. Gracias. Creo que ya tenemos el nombre de nuestro equipo. Así que venga, Oriana. Estos en equipo. Muchas gracias. Mogul, Mogul, qué rico. Ahora sí, ustedes, ustedes, oigan. Godínez y Choco y Eliana. Godínez de cariño. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Godínez, lo digo de cariño. ¿De cariño me dice Godínez? Sí. ¿Cuál es el nombre de ese equipo? Nosotros somos la Garrapata del Amor. Somos la Garrapata del Amor. ¡Eso! Garrapata del Amor. ¿Qué le gusta? Garrapata del Amor. Chupa sangre. ¿Quiénes somos? La Garrapata del Amor. Chupa sangre. ¿Ustedes? ¿Cómo se llaman? No sabe. Vamos. Nosotros somos... ¿Qué son? Nosotros somos... ¡Los búhos culturales! Entonces somos... ¡Los búhos asesinos! ¡Eso! 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 Todos los aplauden. ¡Búhos asesinos! ¡Los búhos asesinos! Voy a... Oigan, búhos. 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 Yo creo que hay que darles tiempo para que vayan definiendo un mejor nombre. Les voy a dar la oportunidad de que cambien el nombre así que señores tienen el tiempo del contacto que vamos a tener en este preciso momento con el departamento de prensa de Notivisión. Nos vamos a continuación con la señora... ¿Cuál Marcela? ¡Dejen de molestarla! ¡Se molesta! Y ya le pedí disculpas y ella aceptó mis disculpas y yo ya sé el nombre. Ella es la señora Mercedes Guzmán. Notivisión, adelante.